Aprendió a boxear para defenderse de los puños, pero de los que le ha dado la vida desde que era una niña campesina y vivía en un pueblo del Cauca. Ingrid Valencia es pionera del boxeo colombiano y campeona absoluta de un deporte que hasta hace muy poco estaba reservado solo para tipos grandes y fuertes. Se ha ganado tantos combates a la vida que ya puede contar los dramas que la han tenido contra las cuerdas a punto de tirar la toalla. Y ahora que el hambre y la pobreza son cosa del pasado, es una de las más firmes candidatas a darle otra medalla olímpica y dorada al país. Diego Rubio se subió al rin con esta mujer maravilla, intercambió algunos golpes y estuvo a punto de morder la lona. Me levantan la mano y yo aseguro la medalla en Río. Me acordé de todo lo que ha pasado, de las dificultades que he tenido para llegar hasta donde he llegado. Los entrenamientos, las madrugadas, los golpes. De los golpes en el cuadrilátero a los golpes de la pobreza, de la discriminación, de la vida, de un hotel cinco estrellas a una casa de latas y tablas. Ingrid Valencia sabe lo que es estar en el podio, rodeada de cámaras y de aplausos, pero también conoce lo que es estar abajo, no tener ni para el bus, comer apenas lo suficiente para sobrevivir. Pero ni eso ha logrado tumbarla. Soy una persona disciplinada, aguerrida, guerrera a morir. No me rindo ante las dificultades, ante los trabajos. Y con ese empuje, con esa fuerza física y mental, Ingrid se ha convertido en una de las deportistas más importantes de la historia de Colombia. Pionera de un deporte históricamente reservado para los hombres más rudos. Medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos. Reina indestronable del boxeo femenino nacional. Fui campeona en todos los Juegos del ciclo olímpico, como bolivarianos, suramericanos, centroamericanos. Fui a los panamericanos en Lima. Esta campeona se llama Ingrid, conté, por un error de comunicación con el notario. Lleva los apellidos de sus abuelos, que la crearon desde que usaba pañales. Muy temprano, su mamá se fue de la casa familiar a buscar trabajo. Y su papá, a su papá lo conoció por fotos. La vida la agarró a puños desde que nació. Pero ella se ha defendido con valentía. Y hoy está segura de que le va a ganar. Y por knockout, a esa realidad que le ha atacado con furia. Tengo doble personalidad, por así decirlo. Porque en el ring soy una persona, soy agresiva, trato de afrontar mi competencia con carácter. Y ya abajo del ring soy así como me ves. Hablo, recocho, me gusta mucho bailar, amo cocinar. Tiene una mirada inocente, casi infantil. Es divertida, se ríe de todo, hasta de sus tragedias. Y hoy le gusta salirse del estereotipo de la boxeadora mal encalada y violenta. Ese que muchos se imaginan cuando les hablan de una mujer que se dedica a tirar y a recibir guantazos. Mis familiares al inicio me decían, ¿usted se va a volver un marimacho? ¿Usted con ese deporte tan brusco, no sé qué, no sé cuándo? ¿Y usted qué respondía? No, a mí me gustan. Y a veces yo me escapaba de los entrenamientos. Tiene 32 años. Pero dice que parece en el doble por todo lo que ha vivido. Nació en el Arenal, una vereda tan pequeña del municipio de Morales, en el Cauca, que hasta hace poco no tenía luz eléctrica, acueducto o página de Wikipedia. Sin televisión, sin radio, sin computador, Ingrid Lorena Valencia Victoria pasaba los días bañándose en la laguna vecina, comiendo caña, boliando machete. Había que ir a traer leña, había que ayudarle a los abuelitos a traer que el plátano, que la caña, que la yuca de la finca. A veces irse descalzo, uno se chuzaba, llovía, lo picaban los mosquitos. Pero yo me sentía contenta, yo era feliz. La zarca, como le dicen desde niña por esos ojos claros, tendría unos 13 años cuando sus abuelos se enfermaron. Los viajes al centro de salud se volvieron cada vez más frecuentes y los viejos queridos ya no podían estar pendientes de ella. Así que terminó donde su mamá, en Cali, una ciudad que le parecía inmensa, en un barrio periférico que le pareció sangriento. Yo pensé que mi mamá vivía en una casa gigante, pero no, la realidad de la vida era que mi mamá era una persona común y corriente, bastante humilde, educaba trabajar para otras personas para poderse sostener ella y los dos niños como los que tenía. Y ahí llegó a vivir yo, el retiro se llama ese barrio del Distrito Agua Blanca, donde nacen muchos y crecen muy poquitos. Las balas llovían desde todos lados. Los informes hablan de que por esos años, en Agua Blanca más de 150 combos marcaban fronteras invisibles y el reclutamiento por parte de grupos ilegales afectaba anualmente a unos 3.000 jóvenes. Como ella misma dice, la olla estaba caliente. No se podía salir mucho a la calle porque tenías que estar pendiente de que una bala te fuera... Tú no le hacías nada a nadie, pero disparaban entre pandillas y podía salir una persona afectada. Entonces, como que yo llegué del campito donde usted andaba libre, allá no se podía. Pero el ambiente hostil no se quedaba en las calles del barrio. Cuando llegaba al colegio, Ingrid debía enfrentarse a los matones de siempre, a otros combos diferentes, pero igual de peligrosos, al desprecio por su pasado campesino. Se burlaban de uno porque, primero pues llegó el campo así, toda humildecita, yo casi no hablaba mucho, era muy callada, y cuando hablaba la embarraba porque los niños se reían. Yo decía, era que yo estoy diciendo algo malo y era por mi acento. Alias Lazarca se convirtió en una adolescente agresiva y más de un compañero burlón probó la fuerza de sus puños de acero. Hasta que un profesor preocupado le recomendó practicar algún deporte que le ayudara a manejar la ira. En este recinto es básicamente donde nuestra segunda casa, donde se hace todo, le golpea los aparatos. Y entonces Ingrid buscó a un profesor de boxeo. ¿Por qué no? Si era buena para pelear en el colegio, de pronto también sería buena para pelear en el ring. Entonces me dijo, a él ponga los guantes a ver qué es lo que tiene, y me pone con un niño. Un niño que llevaba más tiempo, llevaba practicando tiempo, yo no había puesto unos guantes jamás en mi vida. Y empiezo ya a tirarle golpes y el niño me tiraba y le tiraba. Jodía el peladito, le pegué. Dice que el boxeo no le gustó mucho al principio, pero al entrenador que la vio por primera vez no solo le gustó, sino que le encantó su manera natural de tirar golpes. Por eso le insistió que se quedara y le juró que sería una campeona. Eso sí, al principio no tenía contra quién medirse en igualdad de condiciones. ¿Y había muchas mujeres entrenando? Sí, llegaban muchas niñas, pero se iban porque la verdad es que es un deporte bastante fuerte. ¿Todos los guanteos, todas las peleas, era con hombres? Sí, siempre era con niños. Me acostumbré, me gustaba. ¿Y quién ganaba? Pues al inicio era difícil, pero yo ya después, cuando ya me fui tecnificando, yo le pegaba a los niños con los que me colocaban. Por eso era que el profesor me decía que yo tenía muchas condiciones y cualidades para este deporte. Golpe a golpe, ese diamante en bruto llamado Ingrid fue puliendo el jab y el gancho y la defensa. Y también fue puliendo su forma de encarar los pleitos escolares. Aprendió que los problemas de la vida se arreglan con palabras. En cambio, los combates, eso sí se arreglan con knockouts. Agresividad e insultos ocasionan mucha más agresividad y más insultos. Entonces el deporte me enseñó muchísimas cosas. Aprendí muchos valores a respetar, a escuchar. Cualquiera diría, no, pero ¿qué va a practicar? Boxeo, esa la va a volver más agresiva. Muchos me decían lo mismo, que el boxeo me iba a volver más agresiva y al contrario, me cambió la vida. ¿Les cambió la vida? ¿Y de qué manera? Sobre todo cuando cogió fama de invencible entre los jóvenes de su categoría y entre los mayores, ya parecía una profesional, una promesa que pintaba para grandes cosas, hasta que una pequeña sorpresa se le atravesó en el camino. Yo quedo embarazada a los 17 años. Me decían, no, si ya con un hijo ya no sirve para esto, ya está vieja, no sé qué, yo no, me toca retirarme. Y al ya tener la responsabilidad de que el niño era mío, yo tenía que encargarme de él, trasnocharme con él, trabajar para él, ya el boxeo pasaba como a un segundo plano. En Colombia, una de cada cinco mujeres queda embarazada antes de tener edad suficiente para votar o sacar la cédula. Y a todas les cambia la vida de manera dramática. A Ingrid, por ejemplo, le tocó aprender a cambiarle los pañales a Johan y, claro, también a trabajar durísimo para poder pagar esos pañales. Habían obras de construcción y yo trabajaba en esas obras de construcción como cocinera en los restaurantes para los obreros. Cocinó para cientos de hombres y lavó sus cientos de platos, trapeó pisos, fregó baños, vendió de todo en las calles. De niña, había aprendido a partirse el lomo para ayudar en la finca a sus abuelos. Y ahora que era responsable de otra vida, las cosas no podían ser diferentes. Trabajé también en una mina de carbón. Me tocó meterme a unos túneles gigantes. Uno se ponía la linternita, el casco, sin saber si eso se ve en el lugar. Queda uno tapado, ¿qué ha pasado? Muchas veces ha pasado. Cargar la carretilla esa allá adentro, eso es angustico y pesado. Sacar eso para poderlo sacar hasta la superficie. Pero no importaba qué tanto se esforzara, no lograba estar tranquila. Debía estar al alma en la tienda de la esquina. Formaba parte de los más de 15 millones de colombianos que no tienen para los tres golpes diarios. Y vivía en una casa medio estartalada en un barrio de invasión, con todos los problemas que eso tiene. Me dijeron que el esmal se metió a la invasión y que van a tumbar las casas y mi niño estaba durmiendo. Y yo veo que viene y mi casa está ahí cerquita donde están ellos, entonces yo me iba a meter y el tipo me dijo usted no puede pasar y me empuja. Entonces yo empuje al tipo. Me le fui encima así como un animal cuando está defendiendo o protegiendo a su cría. Y me puse a llorar y bueno, a lo último me dejaron pasar y el niño estaba efectivamente llorando, asustado. La salvó la campana para ponerlo en términos boxísticos. Pero Ingrid ya había colgado los guantes para dedicarse de lleno a la maternidad hasta que un día se sintió fuera de forma y empezó a hacer abdominales y lagartijas y a tirar golpes al aire para sudar. Y una cosa llevó a la otra y de pronto estaba encarretada otra vez con el boxeo. Pero había un problema. Entrenaba, trabajaba, estudiaba, criaba. Era demasiado. ¿Qué hora se levantaba? A las cuatro. ¿Y hasta qué hora trabajaba? Hasta las tres y media. ¿Y hasta qué hora se entrenaba? Y entonces me iba a las tres y media y el profesor me esperaba y me iba a entrenar. Llegaba a las cuatro al gimnasio y entrenaba hasta las seis y media y ahí sí salía de ahí para la casa a ver al niño de noche. A ver al niño y a hacer comida. Sí, claro. Sí, todo. Era muy fuerte, muy pesado el trabajo, pero pues yo quería, yo quería y terminaba el día domingo reventada. Pero no tiró la toalla, todo lo contrario. A los pocos meses del regreso ganó medallas en campeonatos locales, siempre contra hombres más grandes y más fuertes y se enteró de un torneo en Ibagué que definiría la primera selección Colombia de boxeo femenino. Entonces pidió prestados un par de pesos y se fue a probar suerte y, claro, arrasó. Unas veces noqueaba, otras veces el árbitro las bajaba por RCC porque había una superioridad. Mejor dicho, usted no tenía rival. En ese entonces, sí. ¿Hoy en día tiene rival? Sí, hay mujeres aquí que hacen peleas, son muy buenas, pero pues aquí en Colombia nunca nadie me ha ganado. Después de su primera competencia formal, entró a la selección Colombia. Apenas se había dejado ver en el ring y ya muchos pronosticaban que se convertiría en la soberana de este país de boxeadores. Que tiene casi medio centenar de campeones mundiales. Eso sí, todos en categorías masculinas. Es la pionera del boxeo femenino en Colombia. Eso dicen que inicié yo y hoy en día hay más boxeo gracias al trabajo que se ha venido haciendo y eso me hace sentir súper contenta, muy orgullosa. Por esa época conoció al exboxeador Raúl Ortiz, quien no solo se convertiría en su entrenador y consejero desde la esquina, sino también en su pareja. Desde entonces están juntos en las buenas y en las malas. Comparten todo, la casa, la vida, las agotadoras jornadas de entrenamiento con la Selección Colombia. Empezamos como a ser amigos, a conocernos y resultó habiendo un gusto entre los dos. Pasó decirle profe, decirle mi amor. Sí. ¿Y no es muy difícil trabajar con la pareja? Sí, es duro porque Raúl es una persona muy exigente, sabe las cualidades que yo tengo, entonces trata como de exigirme más de lo que yo puedo dar. Raúl le enseñó que ganar no es solo cuestión de método, también es cuestión de sudor, de sacrificio y de eso sí que sabe esta campeona, quien se ha perdido más de un cumpleaños de su hijo, más de una entrega de notas, más de un ratón pérez por andar entrenando en forma para cumplir el sueño de vivir del boxeo. Toda madre quiere tener su hijo de tiempo completo, verlo crecer, verlo aprender a leer, caminar. Yo me perdí todo eso de mi niño. Yo me concentraba cuatro meses, iba y lo veía un fin de semana, una semana y otra vez a la concentración. En mi infancia a parchar era dar un beso. ¿Qué? Hoy Johan es un grandulón de 14 años, más alto que su mamá y también el más mechudo. Heredó el gusto por los cuadriláteros y ya es campeón prejuvenil, pero como buena mamá, Ingrid no quería verlo recibir golpes, aunque al final perdió esa batalla y ahora ella es su consejera, su esparro, su mayor fanática. ¡Ay! ¿Qué duele más? ¿Un golpe a usted o un golpe a su hijo? Yo creo que a él, él le está peleando y yo siento que los golpes me pegan a mí. Ingrid Valencia, la zarca, es hoy símbolo del boxeo femenino latinoamericano y gloria inmarcesible del deporte colombiano, sobre todo desde que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Allá llegó como una participante más, una desconocida, nadie daba un peso por la colombianita, pero ella como siempre fue derribando prejuicios y también derribando a las favoritas. Yo no me quería preparar para ir a competir, a representar a Colombia y ya, yo me quería preparar para dar una medalla, para hacer historia de verdad en el boxeo. Y sí, y su historia, era la primera vez que una mujer colombiana participaba en boxeo olímpico y de una se colgó una medalla. Gracias, bendiciones, gracias por sus apoyos y esperamos, seguimos así. Soñemos que usted está en el cuadrilátero en Tokio y se gana la medalla de oro, ¿cómo va a ser eso? Uf, sería el sueño más grande, o sea, como que se hizo realidad porque siempre lo he dimensionado, lo he pensado, cada que estoy golpeando un aparato, un saco, estoy en el ring, siempre pienso y cuando estoy tortando en la pista, a veces me voy lejos pensando en que soy medallista olímpica o nuevamente, en que estoy compitiendo y siendo campeona, no. Y va por buen camino para lograr ese objetivo dorado. Lleva más de cuatro años preparándose juiciosa para los olímpicos de Tokio y en los últimos años ha despedazado a todos los rivales que se le han aparecido, desde los profesionales más fornidos hasta el aficionado más cobarde y debilucho. La rapidez, el poder de la pegada y la concentración de Ingrid han crecido tanto que es favorita para llevarse el oro olímpico. Pero esta nueva negra grande de Colombia no cree en eso de alzar los brazos antes de ponérselos guantes. Ella no habla, pega y nunca baja la guardia. No lo hace en el cuadrilátero ni mucho menos en las batallas que sigue dando todos los días para demostrar que el boxeo también es cosa de niñas. Está el muerto el susto. Si la pandemia y las autoridades japonesas lo permiten, Ingrid debutará en los próximos Juegos Olímpicos a finales de julio. Mucha suerte, campeona. Aquí estaremos todos los colombianos unidos, como debe ser, haciéndole fuerza. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.